dejen su like, compartan, comenten, besitos para todos de que no sea transparente esta vista sea transparente pero no mucho, verdad? poquito y pues decidí por ponerme esta camisa lista mira, me lo voy a terminar de desenredar, ven así es como queda hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo videito más dejen su like, compartan y comenten gente miren el día de hoy, pues me van a acompañar, me van a acompañar ustedes aquí a elegir, a ver que me voy a poner, vamos a ver a ver que nos ponemos hoy, recuérdense de que si ustedes se sienten más, se sienten triste, así copalados, pueden pues hacer bien, o sea, un bañito, alistarse, arreglarse como que van a salir y van a ver que van a sentir un cambio, que van a sentir un poco mejor así es de que, pues, acompáñenme para ver, a ver que nos ponemos a ver que nos ponemos primero antes que todo, verdad? vamos a sacar el calzón el calzón miren miren es para que no me agüeven que solo tengo un calzón de maripos miren esto y en este miren 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 aquí alguno de color porque se va a trasparentar la ropa de verdad y que vamos a ver permítanme voy a buscar la ropa y después continuamos y bueno decidí por este short bueno es espalda short de enfrente es la faldita y de la parte de atrás el short si me gustó no he vuelto a encontrar otro de estos pero si me encantó porque esto si es por el short pero acuérdense que es transparente que uno utiliza ropa blanca tiene que ponerse algo de que no se trasparente tanto se trasparenta pero no mucho verdad poquito y pues decidí por ponerme esta camisa como que hoy yo de vaquero 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 y vamos a ver si los maquillamos un poquitito porque miren como andamos vamos a peinar a maquillar un poco no les preocupen gente cuando uno está gordito está gordito animo hay que quererse a como uno es vamos a echar un poquitito de crema en el pelo ya ustedes saben miren como lo tengo ya de grande pero lo que si he notado dice que se me cae mucho miren esto que no me ha pasado el pelo se me cae mucho el pelo me da una decepción no crean pero ustedes que me recomiendan me disculpan porque ando las cejas ahorita así verdad para cuando yo me echo jabón en la cara siempre ya la vamos ya la vamos a arreglar por eso no se preocupen me voy a peinar este gremiero que lo saben antes muerta que sencilla claro que si y miren un cuadrito tan adorable no se pero este cuadro si me encanta y me encanta y en donde quedo cerca del árbol de la girasol que me lo tengo que desenredar por por bien porque si no y a días no me lo pinto tampoco pero es que no sé hoy lo repienso hasta para pintármelo porque se me está cayendo mucho el pelo y si me lo pinto así no sé tengo que buscar una solución para que el pelo no se me caiga miren bien no sé por qué es que el peine y la acepta si enredado enredado no lo ando tan enredado no lo ando mucho voy a enredado pero miren hasta donde me llego mira mira ignoren mi paso mirando un poco grande espérense me voy a terminar de desenredar y vuelvo ya me lo terminé de desenredarme espérenme que el aro siempre se me apaga no sé por qué pero fallas técnico fallas técnico fallas ya está y miren me lo voy a terminar de desenredar el peine es que el pelo lo ando bien como le diría y esto es que cuando me lo pinte no me lo descoloriza no sé si yo me entiendo no sé si yo me entiendo pero cuando me lo pinte no hay ningún descolorante hoy sí y yo esta por aquí por ahí me llega el pelo quiero super contenta porque ya me estoy haciendo bastante voy a volver a prender aquí porque siempre se me apaga y lo que les digo no sé por qué tengo que buscar otro cabezal para la aro ya me está fallando una de dos pero ahí vamos ni modo vamos a hacerse y ahorita que me voy a maquillar me voy a poner uno de una bichita de esta para maquillar vamos a ver como se pone esto porque ya me voy a poner uno de estos de verdad estoy nervioso pero vamos a ver es que si se han fijado yo no soy tan plantosa para el pelo a mi me gusta andar con un moñongo muy bien y luego y luego No, 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 no Siento que con este aro no puedo permitir Ahora sí, miren, tuve que cambiar la cabecita del aro Porque me estaba dando mucho problema Ustedes vieron que cada ratito se pagaba Porque se había sobre recalentado Y este que solo un ratito la había estado usando Me tocó cambiar la cabecita, verdad Ahorita que ya tenemos el pelo así Como para que se seque Que le pusimos esta lincita que viene a ver Porque es color negro, verdad Vamos a proceder A maquillarnos un poquito, verdad Un poquito No es que me voy a maquillar A veces me maquillo Ah, miren, les veo lo que se tiene Bueno, esta es la base que yo uso Y este también lo uso para el pan Porque nos eche de ver mucho, verdad Empezando A veces me interesa de vela Vamos a soltar la brocha Y que acá tengo mucha flor Porque esta es la especificita que me va a servir Al igual esta también Estas dos son las que voy a utilizar Y le van a servir bastante Bastante Como dicen No hay mujer fea Solo mala Arreglada Este solo me lo he hecho acá Como les digo O sea No es que a mi me guste pintarme tanto En exceso Porque no No soy así Este otro también me ha gustado Este es para las cejas Para uno hacerse la ceja Porque a veces uno, verdad Hay unos pelitos de que pues Y no tiene Y más cuando se le quitan Y no se borran No es tan fácil de borrar Es súper bonito No es que me gusta Pero ahorita vamos a utilizar Esta Que es para las cejas Es para que se endure la ceja Ya sé que hay algunos que ya lo han visto Más que todas las mujeres Miren Si desean un poquito Para endurar un poquito Esa ceja rebelde Que ustedes tienen Si ustedes no pueden Tengo que utilizar Otro espejito pequeño Porque siento que Si no es así Como que no me veo muy bien Siento que no me queda bien Miren Ahí van Ahí van Espérense Porque hay veces De que uno no quiere ¿Verdad? O sea Pintársela Y hay veces De que sí Y para estar así Mejor Ya les he echado Esta como que Vaselina Y ya Ya se acabó Si acabó todo Pero ahí vamos Ahí vamos Pero me voy a regresar Después Porque se me va a hacer Como que es una película El video ¿Verdad? Y no queremos eso Y ahora sí Gente Ya está Buscándose Finalizando Y aquí Un poquitito Aquí Ya ustedes saben Un poquito por aquí De último El pestaño Vamos a echar Un poquitito De pestañal Naturales La que puede Puede Miren Hoy sí Vamos a echar El último retocacito De la de abajo Ahí está Hoy sí Finalizamos Dale pelo a mamá Dale pelo a mamá Oye Así es como queda Espero que les haya gustado Los resultados Dejen su like Compartan Comenten Besitos para todos Y nos vemos En un próximo video Chao Chao Cuídense Chao X Claro Que su